Difícil comprender por qué se había casado con aquel hombre brutal que tenía catorce años más que ella. Un hombre hosco y temido solitario. Ella era guapa. Sí, todo el pueblo lo sabía y decía que era guapa. También Constantino, que estaba enamorado de ella. Pero Constantino era un simple aparcero como ella. Y ella estaba harta de pasar hambre y trabajos y tristezas. Sí, estaba harta. Por eso se casó con Antonio. Mariana sentía un temblor extraño. Hacía quince días que el viejo entró en la posada. Dormía, comía y se despiojaba descaradamente al sol en los ratos en que éste lucía junto a la puerta del huerto. El primer día, Antonio preguntó. ¿Y ese qué pinta ahí? Me dio lástima. Dijo ella, apretando entre los dedos los flecos de su chal. Es tan viejo y hace tan mal tiempo. Antonio no dijo nada. Le pareció que se iba hacia el viejo como para echarle de allí. Y ella corrió escaleras arriba. Tenía miedo. Sí, tenía mucho miedo. Si el viejo vio a Constantino subir al castaño bajo la ventana. Si le vio saltar a la habitación. Las noches que iba Antonio con el carro de camino. ¿Qué podía querer decir? Si no, con aquello de lo vi todo. Sí, lo vi con estos ojos. Ya no podía más. No, ya no podía más. El viejo no se limitaba a vivir en la casa. Pedía dinero ya. Había empezado a pedir dinero también. Y lo extraño es que Antonio no volvió a hablar de él. Se limitaba a ignorarle. Mariana sentía la fijeza de sus ojos grandes, negros y lucientes, y temblaba. Aquella tarde, Antonio se marchaba a palomar. Estaba terminando de uncir los mulos al carro y oía las voces del mozo mezcladas a las de Salomé que le ayudaba. Mariana sentía frío. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Vivir así es imposible. Le diré que se marche. Que se vaya. La vida no es vida con esta amenaza. Se sentía enferma, enferma de miedo. Lo de Constantino, por su miedo, había cesado. Ya no podía verlo. La sola idea le hacía castañetear los dientes. Sabía que Antonio la mataría. Estaba segura de que la mataría. Le conocía bien. Cuando vio el carro perdiéndose por la carretera, bajó a la cocina. El viejo dormitaba junto al fuego. Le contempló y se dijo, Si tuviera valor, le mataría. Allí estaban las tenazas de hierro a su alcance. Pero no lo haría. Sabía que no podía hacerlo. Soy cobarde. Soy una gran cobarde. Y tengo amor a la vida. Esto la perdía. Este amor a la vida. Viejo. El vagabundo abrió uno de sus ojillos maliciosos. No dormía. No dormía. Se dijo Mariana. No dormía. Es un viejo zorro. Ven conmigo. Te he de hablar. El viejo. El viejo la siguió hasta el pozo. Allí Mariana se volvió a mirarle. Puedes hacer lo que quieras, perro. Puedes decirle todo a mi marido si quieres. Pero tú te marchas. Te vas de esta casa enseguida. El viejo cayó unos segundos. Luego sonrió. ¿Y cuándo vuelve el señor posadero? Mariana estaba blanca. El viejo observó su hermoso rostro. Sus ojeras había adelgazado. Vete. Vete enseguida. Estaba decidida. Sí. En sus ojos lo leía el vagabundo. Estaba decidida y desesperada. Él tenía experiencia y conocía esos ojos. Ya no hay nada que hacer. Se dijo con filosofía. Ha terminado el buen tiempo. Acabaron las comidas sustanciosas. El colchón. El abrigo. Adelante viejo perro. Adelante. Hay que seguir. Está bien. Me iré. Pero. Él. Sabrá. Todo. Mariana seguía en silencio. Quizás estaba aún más pálida. De pronto, el viejo tuvo un ligero temor. Esta es capaz de hacer algo gordo. Sí. Es de esa gente que se cuelga de un árbol o cosa así. Sintió piedad. Era joven aún y hermosa. Bueno. Ha ganado la señora posadera. Me voy. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad, nunca me hice demasiadas ilusiones. Claro que pasé muy buen tiempo aquí. No olvidaré los guisos de Salomé. Ni el vinito del señor posadero. No lo olvidaré. Me voy. Ahora mismo. Ahora mismo vete. Y ya puedes correr si quiere alcanzarle a él. Ya puedes correr con tus cuentos sucios, viejo perro. El vagabundo sonrió con dulzura. Recogió su callado y susurrón. Iba a salir, pero ya en la empalizada, se volvió. Bien. Bien. sea, señora posadera. Yo no vi nada. Vamos. Ni siquiera sé si había algo que ver, Pero llevo muchos años de camino. ¡Tantos años de camino! Nadie hay en el mundo con la conciencia pura. ¡Ni siquiera los niños! ¡No! Ni los niños siquiera. ¡Hermosa posadera! ¡Mira a un niño a los ojos y dile! ¡Lo sé todo! ¡Anda con cuidado! ¡Y el niño temblará! ¡Temblará como tú, hermosa posadera! Mariana sintió algo extraño, como un crujido en el corazón. No sabía si era amargo o lleno de una violenta alegría. ¡No lo sabía! Movió los labios y fue a decir algo. Pero el viejo vagabundo cerró la puerta de la empalizada tras él y se volvió a mirarla. Su risa era maligna al decir... Un consejo posadera. Vigila a tu Antonio. Sí, sí, el señor posadero también tiene motivos para permitir la holganza en su casa a los viejos pordioseros. ¡Motivos muy buenos, juraría yo, por el modo como me miró! La niebla, por el camino, se espesaba. Se hacía baja. Mariana le vio partir hasta perderse en la lejanía. ¡Suscríbete al canal!